Bienvenidos sean a una emisión, 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 super especial, recontra archiquete, recontra especial de Kinoko Paua a través de Código Ciudad de México, su estación de radio cultural en línea favorita. Mi nombre es Mario Ruiz y de este lado, de mi lado izquierdo, está el señor Saúl. ¿Qué tal Mario? Muy buenas noches, auditorio. Qué bueno que ya nos acompañan en una emisión más de Kinoko Paua. Una muy, muy especial como lo has mencionado. Por supuesto no sería posible si las personas que están del otro lado del espejo, tenemos a Diego Salgado en los controles, a Daniel del Moral en la producción y en redes sociales también, por supuesto a Tania que nos está apoyando. Mariana todavía no está aquí en cabina, pero bueno, esperemos llegue en breve para que pues podamos estar todo el equipo completo porque tenemos un programa de super lujo Mario. Así es, esta noche tenemos una invitada musical como es costumbre y gracias, gracias también a los gentil y muy apreciada colaboración del Love Japan Entertainment, a quien mandamos un saludo a todo el staff de esta organización que se dedica desde hace ya varios años a atraer, ampliar la oferta de artistas japoneses que se presentan en vivo en la Ciudad de México, gracias a ellos. Es que esta noche tenemos como invitada a una artista, a una vocalista que desde hace algunos pues ya años se ha colocado en las listas de popularidad y en el gusto de cientos de fans, también sobre todo de la animación japonesa, gracias a su voz y a que ha prestado sus canciones a algunas de las series pues más populares de Japón. Nos referimos por supuesto a la señorita Eir Aoi. Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir, 本当に, eh, Kino Kobao ni Kito, 本当に, 本当に, arigatour. Ah,こちらこそ, arigatour gozaimasu, hola, México, mucho gusto, soy Eir Aoi. Eto, eto, ¿dandでしたっけ? あの, 言葉 que, eee, mexico, me来て, すごく, uresiii. Se dice muy, muy feliz de estar en México. Estoy muy feliz de estar en México. Perfecto. Que se tomó la molestia de aprender varias palabras, nos estaba contando en la rueda de prensa en español y pues vamos a estar hablando con ella de su concierto que tuvo el día de ayer 6 de diciembre en el lunario del Auditorio Nacional y pues de su carrera, de lo que piensa, de sus anécdotas, trayectoria, porque es un artista muy joven que pues en realidad en poco tiempo ha logrado mucho. Entonces vamos a estar hablando de todo esto enseguida, Mario. Así es. Todavía nuestro staff no está del todo completo. Tenemos una ausencia importante y para darle más tiempo vamos a ir directamente a una canción. Directly to a song. Y no es cualquier canción, es su sencillo debut, debut single, que se llama Memoria. Memoria que ahora que regresemos, bueno, estaría bien conocer a grandes rasgos esto, qué significó esta canción para Eiru Aoi. Y pues esperamos que les guste. Están en Código Ciudad de México. Kinoko Paua. Y regresamos a Kinoko Paua después de haber escuchado en Memory. Memoria. ¿Memoria? Sí. Dije la traducción en español. No, no es cierto en inglés. Pero el nombre real es Memoria. Eso me hace. Sí. Gracias. Oye, pues generalmente no tenemos la oportunidad de preguntarle al artista directamente qué representa esta canción y todo esto, ¿no? Entonces, pues ya tenemos aquí la manera de preguntarle a Eiru Aoi. Así es, damos la bienvenida a nuestro estimadísimo amigo, señor Ryota Oshima. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias. No, gracias a ti. Oshima San nos va a estar auxiliando en la traducción. Y bueno, ahora sí, la pregunta sería, es acerca de? De este sencillo. ¿Qué representa este primer sencillo para ella? Ok, perfecto. ¿La canción que escuchamos? ¿Qué representa para ella? Esta es la que acabamos de escuchar. Memoria. Memoria, sí. Ah, Memoria, no, ¿qué es lo Memoria? Ah, ok. Este, ah, este, その, 今の音楽を聴いている, あの, Memoriaっていう曲に関して, どういう, あの, 思いが込められているのか、 ちょっと簡単におっしゃってもらってもらってもらってもらっていいですか? Memoriaはデビュー曲なので、 えー, すごく自分にとって大切な楽曲ですし、 自分の人生を変えた楽曲だと思っています。 えー, Bah来, ¿Para Eiria? Es primera canción Para su carrera Y es muy 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 importante Para su carrera Entonces este Para ella es algo muy especial Entonces este Para los mexicanos Quiere que entienda y escuchen Como su primera Canción importante Perfecto Oye pues dado que el concierto Fue ayer por supuesto Más adelante del programa Ya sabremos Le preguntaremos Cómo inició su carrera Cómo fue el proceso Pero pues Qué te parece Si le preguntamos ahora Cómo se sintió Después de su primer concierto En México El día de ayer Mekishiko de no live Es algo que Hace 3 años Quiero hacer De su primer concierto En México Y ahorita De hecho Le pasé muchísimo Muy bien Y disfruté mucho Con los mexicanos Esto es parte De su tour Rock the World 2015 Que pues Terminó aquí en México Mekishiko ¿Y imaginaba que tuviera tantos Mekishiko 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 Y ahorita está muy contenta? Oye De este concierto ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Qué es lo que haces concierto? ¿Qué es lo que haces concierto? De los fans de México ¿Y qué sorpresa fue? ¿Qué sorpresa fue? ¿Qué es lo que haces concierto? ¿Qué es lo que haces concierto? Para ella Para celebrar Sí ¿Qué es lo que haces concierto? Gracias 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 ¿Ahora te esperabas esto de tus fans aquí en México? Ah, ¿eso le esperabas esto de tus fans aquí en México? No, ¿eso le esperabas esto de tus fans aquí en México? Un momento, ¿qué sucedió? No sé, pero me quedé Pero me quedé muy contento Me quedé muy contento Sí, me sorprendió mucho Pero Estuvo muy emocionante Por su canción Las Mañanitas Y ahorita le encanta mucho Su amabilidad de los mexicanos A ver, nada más En breve, ¿ya conocías Las Mañanitas? No, no, no ¿sí? 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 Estuvo las Mañanitas En realidad, el día de hoy Estuvo en el día de un día de la gente Estuvo en el día de la gente Y a todos los que nos sentimos Que alguien que les daba a un día de los mexicanos Justo en el día de la gente Estuvo en el día de la gente Así que, ¿qué? 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 Lo que había? ¿qué? 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 Un día antes de concierto Ellos fueron a un restaurante para cenar y algún compañero del equipo de ella fue cumpleaños. Entonces, los meseros de este restaurante cantaron Las Mañanitas. Entonces, ellos escucharon esa canción. Ah, bueno, ya sabía para qué. Muy bien. A mí me interesa saber, bueno, los latinoamericanos, los mexicanos, ellos esperaban que fueran así de intensos cuando en el concierto, que fueran el público tan, pues, festivo, tan entregado. En el momento en el momento en el mexico de los casos de los mexicanos, la gente es como latinoamericana, ¿verdad? ¿Losom? No, 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 no. De hecho, estaba pensando cómo eran los conciertos en México Y cómo pasan el tiempo en conciertos Y ahora entendió cómo son conciertos en México Y ahorita le encanta mucho hacer conciertos en México ¿Le gustaría volver a México? 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 ¡Me ché el Tairis! ¡Me ché el Tairis! ¡No! ¡Me ché mi corazón! ¡Me ché el Tairis! ¡Me ché mi corazón! ¡Sería muy bueno! ¡Le encantaría hacer otra vez el concierto! ¡Pero quiere trazer su equipo completo! Todo la banda Para que haga toda la banda para que hagan más grande perfecto seguimos o vamos con Rola vamos con Rola vamos con una canción y pues esto se llama Aurora le puedes preguntar si la puede presentar Aurora ¿hay una canción? ¿hay una canción? ¿hay una canción? ¿hay una canción? es la segunda sencilla de su carrera entonces disfrúete mucho de la serie Gundam Age perfecto bueno pues esto es Kinoko Power en Código Ciudad de México y estamos de vuelta en una de nuestras sesiones espectaculares sesión especial de Kinoko acabamos de escuchar a Aurora a cargo de nuestra invitada de hoy e ir a hoy que tengo además una manera muy especial de presentar la canción ¿qué tal Mariana? ¿cómo estás? bien le corrí un poco la temporada navideña no me favorece nada creo que todos venimos así ah rush sí pero bueno ya estamos aquí ahora sí todos los Kinokos están reunidos muy bien pues ya estuvimos hablando en el bloque anterior Mariana sobre pues justamente el concierto que tuvo ayer en México y bueno creo que su experiencia fue más que favorable incluso nos dijo que quiere regresar con una banda completa a México ya no con un DJ set y pues eso está genial sin embargo pues aquí en corto tiempo tenemos una cantante muy joven que pues es muy popular en Japón y en todo el mundo ¿por qué no nos vamos ahora con la parte de pues cómo inició en esto de la música? ¿cómo inicia tu gusto por la música en general? ¿dónde yo la música que me gustó en general? ah eh la verdad es que a sus padres les encanta mucho la música entonces en su casa siempre este ponían este varias canciones para que escucharan y entonces este gracias a sus padres ahorita este bueno empezó su carrera como este cantante y bueno también ahorita como este trabaja como cantante en Japón y en todo el mundo ¿qué tipo de música escuchaban en su casa? ¿dónde tipo de música escucharon? ah pero más j-pop o j-pop o j-pop y música clásica muy bien y de este gusto por la música ¿quién de tu familia te impulsó a seguir tu sueño de cantar? この この 音楽を いろんな 家族で 音楽を 聴いていて ¿dónde la cosa que la la carrera o c la la ¿Cuál es lo más importante que te guste? su papá influyó mucho a su vida de cantante y de hecho su papá le enseñó mucho música y un día fueron a la playa y ella cantó cerca de la playa. Pero como hubo muchos sonidos de mal, pero tuve que cantar esta harta voz para que se escuchara su voz también. Ah, ok. Ahora, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, conocemos la historia de que ella envió un video al canal de Nikodikodoga y recibió apoyo de un estudiante Fumio. Sin embargo, ¿cómo fue el proceso entre que ella envió este video hasta que salió su primer sencillo? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se escucharon, Kiko NikoD Ruby? ¿Cuál es algo así? ¿Cuál es su Hallo? ¿Cuál es algo? ¿Cuál es algo así? Yes ahey, Noah y le coghemos en mi Desde la pequeña年zía, deseaba ser como cantante, pero fue muy difícil lograr su sueño. Pero una vez decidió ser enfermera, pero no pudo dejar su sueño. Entonces decidió empezar su carrera y al final mandó su video a este señor, ¿cómo se llama? Y descubrió su canción y por fin empezaron su carrera. ¿Qué canción fue la que subió? ¿Qué canción fue la que se hizo? En ese momento, yo me llamé a la copia de la copia. ¿Qué canción fue la que se hizo? ¿Este bien? En este momento, mandó música de una cantante famosa y cantó su canción. En poco tiempo te volviste muy popular. ¿Cómo sientes esto? Porque cuando mandaste este video, ¿fue en 2011? ¿O en qué año fue cuando mandó su video? ¿Cuántos años fue un video? Debutó en 2011, así que en el año 2010. Probablemente en el año 2010, más o menos. Pero en cinco años ya estás dando un concierto en México. ¿Cómo sientes ese crecimiento tan rápido en tu carrera? Sí. ¿Qué opinas sobre el video? ¿Qué opinas, tarde? ¿Qué opinas es? ¿Qué opinas tiene todo el año 2030, así que ya no le interesa. Ahora está muy contenta porque pensaba que no podía ser como ahorita, pero porque antes estudiaba para que fueran enfermeras, porque no pensaba ser como esto, pero ahorita está muy contenta porque pudo hacer su concierto en México. ¿Y cómo siente este cambio radical entre su vida de antes a en cuatro años ser una super J-pop star? ¿Cómo se ha cambiado la vida? ¿Cómo se ha cambiado la vida? ¿Cómo se ha cambiado la vida? Ahora está solo sobre todo eso y la gente puede poder escuchar la música. a través de radio y por internet algo así y ahorita como ella es muy famosa una cantante muy famosa japonesa y por eso como puede conocer los famosos de nivel internacional entonces ahorita está muy contenta si yo también estaría creo tu también yo también a mi me interesa hablar sobre sobre todo su último disco de Azur 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 es un disco muy así de rock mucha energía ella diría que es la diferencia entre este disco y los anteriores este álbum el álbum ¿Qué es lo que se llama? el son Siempre cada disco tiene concepto. Por ejemplo, el primer disco se llama Blood. Significa azul en alemán. ¿Por qué? Porque azul es su color favorito y color que te gusta mucho. Siempre piensan que es su color temático. Y este segundo disco se llama Old. Eso quiere decir como amanecer. O sea, quiere decir como su vida de felicidad y todo eso. Para que sepan cómo es el concepto. Y su tercer disco significa algo azul. Porque quiere decir como crecimiento de su carrera como cantante. Porque, bueno, el primer disco es como, el tema es como azul. Y ahora el tercer disco es como azul con algo. Bueno, entonces con este disco quiere decir que ya creció bastante en su carrera como cantante. Y con esta canción, yo creo que, bueno, con este disco ya todos pueden saber ya cómo crece en su carrera. Ah, ok. Bueno, ¿qué les parece si interrumpimos un poco la plática y escuchamos más de la preciosa voz de Aoi? Aoi. Vamos a escuchar qué continuación. Ay, Lápiz Razuri, que se vea como... Vamos a escuchar... Ay, quería saltarme a Ignite. 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 Ignite es una canción muy importante en la carrera de Eiru Aoi porque, pues, es parte del soundtrack de Sword Art Online 2. Y además es muy, muy popular. En la rueda de prensa nos compartía que, esto, para poder cantarla, se tuvo que abrigar muchísimo en el estudio para sudar y poderla cantar. Eh, ajá. Hacen la clases. Pero, pues, regresamos. Esto es Kinoko Pawa. ¿Qué digo, Ciudad de México? Sí, porque puso verde porque es color de nopal. Y como tiene este color oro. Ah, más allá de nuevo. Ah, más allá de haber escuchado Ignite. Después de haber escuchado Ignite, ahí la bella voz de Aoi. ¿Qué nos puede decir de esta canción, Ignite? ¿Ignite? ¿Quién le gustaría? ¿Quién le gustaría hablar algo? ¿Quién le gustaría hablar algo? Ignite es un granLetro, pero en el recorrido... Era hora de estar tonto, pero... No existe, no existe, pero era muy alto, que todo el mundo estaba en el lugar de agua. La gente estaba en el momento de que Sidon wasla en el disco, y estaba en el momento increíble. ¿Qué significa Ignite? ¿Quién, calor? ¿Quién? 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 Cuando grabaron su canción, no sé por qué se sudo muchísimo cuando grabaron. Y, bueno, entonces, esta canción ya tiene un concepto de muy, muy calo. Muy ardiente. Facío. Justamente muchas de sus canciones han aparecido en muchas series de ánimo, como Gundam o Soldado Online o Kill la Kill. Ella en particular, bueno, primero que nada, todavía ve ánimo, todavía tiene ese tiempo de ver ánimo y si tiene algún ánimo igual. Esta es como muy normal, ¿no? Pero tiene como un ánimo favorito. ¿Te gusta la música de Sailor Moon? ¿Te gusta la música de Sailor Moon? Ella cantaba su canción de Sailor Moon y también puede cantar la canción de cada uno. La semana pasada, estaba buscando los figuras y algo así de Sailor Moon para comprar por internet. ¿Quién es su Sailor Scout favorita? ¿Sailor Moon de dónde lo que te gusta? Era la más fuerte de todas. Esa es la más fuerte de la personaje. Es un hombre. ¿Y por ejemplo, al momento de escribir temas, especialmente para que van a salir en series de anime, ¿se inspiran la historia para escribir la letra? ¿Utas que se inspiran en la historia para escribir la letra? Antes de escribir la canción en la letra, Siempre lees manga y anime para que se sienta algo impresionante y todo eso. Y después, con este sentimiento, va a escribir los sentimientos que le da manga y anime. Además del anime, ¿hay otro medio como, no sé, películas o dramas en los que le gustaría, o sea, otro medio además del anime o videojuegos en los que le gustaría también participar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? y el fin de su edificio también decidió, así que me siento muy feliz. Estoy muy feliz porque puedo cantar para su videojuego favorito, como Digital Monster. Se llama Next, Next One y ahorita... Next Order. Ok. Por ejemplo, hace un momento preguntaron en el chat si hay algún artista mexicano con el que le gustaría colaborar. Pero bueno, la pregunta sería, ¿artista mexicano y japonés con el que le gustaría colaborar en el futuro? Ah. Sí. 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 Y esta japonesa quiere colaborar con Do as Infinity, ¿ustedes conocen? Sí. Ajá. Para hacer sus obras y conciertos y todo eso. Sí. Yo creo que relacionado con esto, ¿cómo es su vida como cantante en Japón? Sí. Pues und, ¿como tenés que colaborando en Japón, incluso desde 2015? Sí. Sí. Lo que Sp minoría en Japón para FC más y oco. No hubo. atoría en Japón, te salió. Gracias por ver el video. En el momento que empezó su carrera, nada más tuvo la oportunidad de hacer algo privado, nada más una vez. Pero ya después, ya puedo hacer como 17 o 18 veces para darle su concierto al público. Y después, ya con esta experiencia, ahorita ya puede hacer varios conciertos en todos lados. Bueno, ahorita como ya está en México. Y ahora le encanta mucho México. Y fue a este, ¿cómo se llama? Calle Madero para hacer compras. Y ahora ya tiene zapatos favoritos. ¡Ah, muy bien! Y ahora ya está muy feliz porque cuando ya estaba conociendo en Ciudad de México, salió una televisión en Japón y ya ahorita los japoneses ya saben que México es un país increíble para conocer. Yo tengo una pregunta. Bueno, cuando regresa a Japón y tiene la oportunidad de hablar con otros artistas y decirle, ¡Ah, ve a México! ¿Cuál serie? Sí, 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 sí. Fin de año, ella va a hacer como fiesta de fin de año y va a invitar varios artistas japoneses y les van a decir, ¡Ah, México es un lugar muy bueno para hacer conciertos para que ya ellos hagan su concierto también en México! ¡Ah, gracias! ¿Qué es lo que más les sorprendió de México cuando llegaron? Ah, en México, ¿qué es lo que más les sorprendió de México cuando llegaron? ¿Qué es lo que más les sorprendió de México? ¿Qué es lo que más les sorprendió de México? Ah, este, comer nopales en el restaurante. Que hablando de dulces, le trajimos aquí a Iru Aoi algunos dulces típicos mexicanos que ya grabaremos el video y lo subiremos para que lo chequen a ver qué le parecen los dulces mexicanos. Esto, que pues es tan interesante, que nos compartió su opinión, ¿no? Porque son dulces muy diferentes a los que encontramos en Japón. Esto, vamos con una canción más. La última del mundo. Y regresamos al bloque de despedida. Perfecto. Así es, ¿les gusta? Bueno, pues vamos a escuchar... Lápiz lazuli. ¡Yay! Bueno, es que en japonés es como una cosa rarísima. Lápiz lazuli. ¿Aquete bien? Sí. Mario. Sí. Si para regresar tendremos con una rondita en vez de tonta normal. Ah, está bien, sí. Con la de shu. Ah, ¿qué es lo que más les sorprendió? En la última de shu. ¿Qué es lo que más les sorprendió de los dulces? ¿Qué es lo que más les sorprendió de los dulces? ¿Qué es lo que más les sorprendió de los dulces? En el mercado. En el mercado. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿qué hay de擦erte? Sí. Ah, con la mano con la mano. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Así? 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 Así, así? Así está durado, fácil, japonés. ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Ahorita? Ah, ¿qué? Oh, después. ¿Ahorita? Ahora? Ahora, ¿qué te hacer? Ahora, ¿qué es lo que te hace? Ahora, con la de está, ¡qué más lejos. No, 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 dile que entiende uno en uno. ¿Qué quiere? ¿Coco? ¡Ah, ¡sugooi! ¡Eh, ¿qué es esto? ¡Sugooi! ¡Eh, ¿qué es esto? ¡Eh, ¿qué es esto? ¡Eh, ¿qué es esto? Como si fuera un huevo. Tamaño. 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 ¡Gambate! ¡Yude el tabago! ¡Eh, ¡sugooi! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, ¡gumpe! ¡Ah, que no le quise toda la cara porque es con la que se sostiene! ¿Qué es esto? Dile que le quise lo blanquito. ¡Sugooi! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! ¿Esto? ¡Ah, ¿qué es esto? 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 ¡Ah, un poco no! Hemeno, que quise, que quise. ¡Ah, ¿qué es esto? ¡A investments! ¡AH, esto! ¡Ah, esto es esta! ¡Ah, eso es bueno! ¡Unしました! ¡Ah, eso tú sabes eso! Muy bien. Haste terms desde que es Mi allesocito muy bien. ¡Ah, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, qué es量! ¡M-mmm,調abolo. Chia cero Chia cero Si conocen Chia Chia En su casa tiene Chia En su casa tiene Chia En Japón ya mucha tiene Es tan rico Quiere que se lleva a México ¿Puedo? Pero no me hagan Tengo aquí hay dinero. ¿Puedo probar este? ¿Puedo probar este? ¿Puedo probar este? ¿Puedo probar este? ¿Como lo probar este? ¿Puedo probar este? Ya, ya, lo probaré. Para la cual me gustó Este es mi favorito. Es mi favorito. No, 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 no. Una granada. ¿Una granada? Sí, sí, una granada y unos dulcecitos tradicionales mexicanos que si hubiesen visto su expresión al probarlo, bueno, creo que sería el mejor comercial para estos dulces. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Antes de que se nos acabe, me gustaría preguntar, ¿cuáles son sus planes después de esta gira? Ah, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ah, ¿cuál es el plan? ¿Después de regresar a México? ¿Después de regresar? Sí, a Japón. Ah, Japón. Ah, Japón. ¿Después de regresar a México? 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 ¿Digimon? ¿Conocido? Muchísimas Sí, mucho Bueno, fin de año va a hacer un festival bueno, va a participar en un festival de música y este ¿Verdocan? No, no sé, ¿con este año no evento? Makuharimese Makuharimese en Makuharimese va a participar en un festival de música y después en fin de año después en 2016 va a participar en un evento de música en Nippon Budokan es un lugar muy grande y muy importante para los cantantes y después ya va a empezar el proyecto de Digimon Next Order y para su videojuego y todo eso ¿Dentro de cinco años ¿Dónde se ve Eirauea? 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 Ya quiere empezar a cantar en todo el mundo en México, en Estados Unidos en todo el mundo con sus sentimientos para que todo el mundo ya sepan sus canciones y sus sentimientos para... para su carrera y para sus canciones. Bueno, pues con eso, es hora de finalizar el programa, chicos. ¿Ya se acabó? Sí, sí, sí. Caray, qué lástima. El tiempo vuela en realidad, pero pues en verdad tenemos que agradecer mucho por haber aceptado la invitación a Kinoko Pawa. Gracias. 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 En verdad, le habla a sus amigos en Japón de Kinoko Pawa. Kinoko Pawa, en Japón, de donde, 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 donde. ¡Ah, muchas gracias! Ok, pues un agradecimiento también a la organización de Love Japan Entertainment. Ustedes son los mejores chicos. No dejen de hacer lo que están haciendo. Se los agradecemos mucho. En verdad. Y también hay muchos fans que se lo agradecen. Y muchas gracias a Ryota. Muchas gracias por la traducción. A Diego Salgado en la consola. Pau Núñez en la producción. Y el otro señor Daniel del Moral, que ya no lo veo. Tania en las redes sociales. Y a la gente que se conectó al chat. Y a la gente que se conectó al chat. Y nos dicen diversos comentarios. Muchas gracias. Porque hacemos esto por ustedes. ¡Sí! Nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más del poder del hongo Kinoko Pawa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Amo México! ¡Amo México! ¡Amo México! ¡Amo México! ¡Amo México! Cerveza. ¡Espera! 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 ¡Pero no hay alcohol, no se preocupen! ¡Espera, no hay alcohol! ¡No hay alcohol, no hay problema! ¡No hay problema! ¡Espera! ¡Pues a comer! ¡Espera! ¡Espera! ¡Escuchas todos los findingos. ¡Espera! ¡Es más Masters... ¡Ah, no hay alcohol! ¡Escuchas todos los alimentos! ¡Suscríbete! es esto? y después de eso, sí ¿citamos de ríos sonido? sonido en el anillo de una especie. ¿qué es un rojo? ¿puedo decir algo normal? ¿es normal? no sé si, ponlo pero la especie es como México en mixto, pero en México es un chiquito ¿puedo decirte? ¡Ah! ¡Poyo! 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 Pero no sabía Poyo. Perú de poyo alabrasa Pero en Perú se comió poyo alabrasa ¡Poyo! 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 ¡Aborita! ¡Ah! ¡Umena! ¡Chocóleto! En México, ¿verdad? En México, ¿verdad? En México, ¿verdad? ¡Aborita! ¡Aborita! ¡Oba-chan Choco! ¡Oba-chan Choco! ¿Como es en casa? Normalmente, si tiene en la casa de abuela Pero para ser... Para ser... ¡Chocóleta! ¡Mira, todas tienen, pero ¡Aborita! ¡Como es un polvo! ¡¿Amén! ¡Espéren! ¡Incantiado, haréa! ¡Helena, encantado, dulce! Esperamos que ya haya comido, porque... Gracias. Y no te calles.